Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida A ti Señor A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón Jesús